mi nombre es claudia colonna para servirles y de nuevo un súper gusto que me acompañan el día de hoy jueves de transmisión aquí desde el set de my kit y pues ya saben traemos productos padrísimos para mostrarles no puede faltar en un jueves verdad ya que perdonen ustedes que aún sigo enferma un poco leve leve ahí si alguien sabe de un remedio o pónganlo por ahí por favor porque no más no se me quita la tos así es que pues les decía tenemos productos nuevos ya saben que siluet tiene una amplia amplia gama gama de productos y bueno en este caso no es la excepción tenemos productos que por ejemplo nos sirven para hacer tatuajes si ya se acuerdan alguna vez ya lo hicimos aquí estuvo diane que se dejó muy amablemente que le aplicáramos un tatuaje en su brazo y miren por si se les había olvidado aquí se los traje les traje las cuatro variantes que tenemos de papel de tatuaje vean qué padres están tenemos tatuaje plateado tenemos también tatuaje dorado ahí 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 sale bien ahí sí tenemos tatuaje pero este lo podemos personalizar porque lo podemos imprimir y este tiene fondo blanco entonces está bien padre también y por último el que tiene ya más tiempo en la familia de siluet es el tatuaje imprimible pero este es transparente o sea que si nosotros lo imprimimos y quisiéramos que saliera por ejemplo un unicornio blanco que es la diferencia con este aquí no se va a ver el cuerpecillo del unicornio entonces tendríamos que hacerle el contorno sí porque este su base es transparente en este la base es blanca por lo tanto nos permite ver todos los detalles sin ningún problema en estos últimos casos tanto en el metálico como en el plateado se corta no sé si lo alcancen a ver en esta parte de aquí y en la transmisión en la que hicimos la prueba se corta toda la pieza se puede cortar hasta el fondo del material y luego ya nada más se humedece para aplicar pero bueno esta breve introducción de estos materiales una era pues para recordarles que los tenemos disponibles pero me sirve perfecto ahora para mostrarles este otro producto de este otro producto la verdad es que no habíamos hecho ningún proyecto porque bueno ya saben que no sabemos a qué darle prioridad verdad porque todos están padrísimos pero este es un tatuaje también pero les voy a decir es un tatuaje para ponerlo en superficies se los muestro este se llama hojas para transferencia de imágenes si la gran diferencia también se acuerdan que todos estos materiales de siluet bueno al menos estos dos que les mostré de tatuajes se pueden imprimir con una impresora de inyección común y corriente en el caso de este material que siempre lo van a poder ubicar por la casita que tiene aquí en este caso la impresión debe de ser láser este es de los pocos casos de materiales de siluet que tiene solamente la impresión láser muchos de los materiales incluso ahora ya estuve estudiando y probándolos hay tiene la variante o la posibilidad de imprimirse con láser y con impresora de inyección entonces si tienen alguna duda con todo gusto contáctenos acerca de algún material y con gusto nosotros les decimos con qué se imprime si con láser si con inyección si con los dos entonces bueno este material como pueden ver aquí en esta casita pues tenemos varias imágenes y están muy llenas de color si esto es lo que podemos obtener con esto en que lo podemos aplicar makers vamos a ver lo podemos aplicar incluso hasta en concreto este yo les traje aquí unas muestras espero que les gusten se acuerdan de la colección que ahorita hemos estado trabajando mucho que se llama glitter girl está bien bonita y pues tomé unas imágenes de la colección para poder transferirlas a este material yo a mí se me antojaban unos posavasos la colección me fascina me encanta casi la tengo toda y está bien bien padre hice estos posavasos son unas bases de acrílico si los pueden ver aquí está uno aquí está el otro está este ya está obviamente impreso y la base la base de acrílico este es madera este es mdf y también como pueden ver este es un patrón de esos papeles de glitter girl la colección aún la tenemos disponible si es que pueden llegar a las tiendas así como que me gustó el diseño quiero papeles ahí las tenemos entonces ya tengo esta impresión aquí y porque la pude colocar aquí no es vinil ya saben que también tenemos un vinil adherible pero la diferencia de este es que ya lo probamos y es un poco más resistente al agua no se deslava tan fácilmente se puede aplicar bien fácil y como les decía yo al principio se puede aplicar incluso hasta en concreto entonces de verdad que les va a gustar tiene un súper precio de 269 pesos trae dos hojas ahorita les voy a mostrar rápidamente este material hay muchas gracias maker no saben el gusto que me da a mí me fascina poder compartirles este tipo de proyectos y estos materiales que ya saben que yo soy bien adicta a siluet entonces son materiales bien padres miren saludos a todos de verdad les mando un gran abrazo y ya nos veremos en una en las expos la próxima expo chicos no se les olvide en monterrey mexigráfica ahí vamos a estar el día 22 de marzo entonces ya falta poquito ya nos vamos a estar viendo ahí para que nos podamos saludar me va a dar mucho gusto este poderlos ver en persona miren chicos tenemos aquí esto es lo que contiene el paquete se los muestro es mejor así trae dos hojas estas son las hojas en las que vamos a imprimir y estas son las hojas que hay que poner arriba de la impresión una vez hecha la impresión sí entonces esto se los enseño para que vean cómo es que viene para que tengan idea de del material aquí viene súper claro de qué lado se imprime la hoja porque de este lado trae como unos como unos espiralitos o un dibujito entonces se imprime del lado blanco si eso es bien importante ahora yo tuve que ir a una tienda de papelería que me imprimieran en láser a color porque yo no tenía entonces el resultado de esa impresión es precisamente esto sí claro que yo ya lo corte con mi portrait se las traje de nuevo para presumirse las ya tenemos disponibles cameo recuerden por si alguien por ahí tiene ganitas de una o necesita otra ya las tenemos disponibles les traje ahora a portrait para que nos hiciera el corte registro porque necesitamos combinar esa técnica con esto para poder cortar estos son unas figuras bien básicas círculo cuadrado pero si ustedes quieren que tenga por ejemplo como la muestra que les que viene en la en el empaque si quieren florecita si quieren todo esto pues también se puede hacer con corte registro aquí yo ya traje la hoja esta hoja que es como verde esto de aquí esta se coloca arriba de la impresión si no lo hice aquí makers porque si me equivocaba entonces que les enseñaba entonces yo la hice antes ya saqué mi impresión solo le corte la parte de arriba qué pasa si yo dejo la hoja esto es blanco si se fijan la impresión estaba full color así como ustedes la vieron pero esta hoja se ve verde pero en realidad él lo que deja es es blanco les traje aquí una un pedacito para que lo vean porque se tiene que desprender claro por supuesto con cualquier equipo makers con cualquiera con cameo con curio con portrait miren esto es lo verde y esto es lo blanco esto es lo que se pone arriba de la imagen impresa si esto entonces a la hora que yo la pongo si yo lo coloco de esta manera imagínense que no tengo esa base lo pongo aquí y yo lo tengo que ir aplicando para cubrir mi imagen entonces como la hoja es blanca o la base lo que estamos aplicando si yo lo aplico sobre las marcas de registro se van a tapar y entonces ni cameo ni curio ni portrait las van a leer entonces que hice le corte aquí y aquí en la parte superior e inferior para que no me estorbara si entonces lo tengo aquí ya está listo voy a hacer esto un ladito para que me dé chance y voy a tomar mi tapete de portrait y voy a colocar mi hoja recuerden que es bien importante que la coloquen bien centrada ahí está me traje mi reglita para poder medir porque si no no me va a salir entonces vamos a colocarla ahí está listo poquito más poquito poquito ahí está ya y le sigues bajando ahí va ahí va ahora sí ya quedó ya estoy midiendo perfecto están preguntando si se imprime en espejo o normal ay qué buena pregunta maker súper bien efectivamente si tienen algo con texto va a ser en espejo ahorita van a ver de hecho les voy a mostrar cómo quedó la impresión obviamente si es una figura como las que yo les traje ahorita aquí el patrón y el unicornio que no tiene como sentido pues ahora sí que ahí no hay problema pero si es texto ahí sí en espejo siempre makers los materiales de siluete si lo llegan a comprar y les surge y están a las 2 de la mañana y nadie de nosotros les va a contestar entonces pueden abrir su paquete y adentro vienen las instrucciones ahí se dan una muy buena idea de cómo trabajarlo entonces si de plano mejor prefieren esperarse pues al otro día con gusto nosotros les apoyamos entonces ya coloqué mi tapete ahora lo voy a colocar en el mat ahí y voy a presionar cargar yo ya tengo la siluete en el programa obviamente yo ya tengo el archivo de esta impresión y este también ya tengo configurados los parámetros de corte como es un material de siluete ya viene ahí ya viene en todo el se despliega en la lista de materiales que nos ofrece a la hora de dar clic en enviar viene ahí papel de transferencia de imágenes entonces yo hice una prueba bueno los primeros que corté no me salió como tal con la configuración que me dio ya hice unos ajustes hagan corte de prueba acuérdense bien el corte de prueba lo pueden hacer aquí abajo entonces no vamos a desperdiciar nada entonces yo ya lo tengo listo dime dime una pregunta que si la regla que tu producto ocupaste es para ubicar las marcas de registro o con que funcionalidad es ah lo que pasa es que nosotros las marcas de registro tienen una posición exacta con respecto a la hoja y al tapete entonces si yo en la configuración del programa de las marcas de registro yo le digo que debe de haber una distancia de un centímetro de la orilla del tapete a mi marca debe de haber un centímetro y por ejemplo en esta ocasión a mí yo no lo imprimí me lo imprimieron en otro lado yo llevé mi pdf les di mi hoja les dije que por favor aquí entonces me imprimieron esa hoja que por cierto se está cortando bien perfecto entonces me traigo mi hoja y me doy cuenta que el margen de donde me imprimieron es más corto que el que yo considere entonces si yo mido esa distancia yo puedo bajar la hoja y no pasa absolutamente nada esto chicos es un tip de oro de verdad porque es súper súper importante para que nos salga perfectamente bien centrados y en este caso era tan importante que saliera bien centrado porque lo hice justito justito entonces si se me desfasaba sí que se iba a notar entonces ya terminamos ya terminamos pues si lo hizo por tres verdad yo no hice nada aquí ya terminó de cortar voy a verificar que efectivamente me haya cortado mi material no sé si se alcanza a apreciar desde ahí voy a voltearla un poquito miren yo levanto mi papel y puedo ver que cortó perfecto si no hubiese cortado a makers no lo saquen y vuelvenlo a mandar ¿sí? aquí el chiste es no desperdiciar nada voy a sacar mi tapete de verdad que no saben el gusto que me da porque cortó perfecto ya saben que cuando uno quiere quedar bien nada luego nos sale este con sus chistes ¿verdad? entonces miren yo puedo separar mis piezas perfecto quedó perfectamente bien cortado aquí está mi mi primer pieza una camarita tengo aquí al caballín bueno es un unicornio porque lo voy a demeritar ¿verdad? y el fondo de mi del papel eso está bien padre ahora fíjense bien ok ya hice todo el proceso de la impresión y del corte ya está ahora ¿cómo lo aplico? ahí les va me traje estas maderitas y me traje estos acrílicos estos yo los mandé a hacer este de hecho ya hace un buen tiempo ya ven que ahorita está súper de moda los llaveros y todo esto bueno pues con esto les puede servir ahora chicos un detalle no es como que tan permanente o sea que si lo quieren cambiar y le quieren poner otra cosa lo pueden hacer esto padre entonces miren ya le quité la protección en el silicón ya lo tengo aquí ahora si yo quiero aplicar por ejemplo el el hello ¿qué le tengo que hacer? tengo que quitarle una basecita de la pieza que le pusimos hace un rato yo tengo que retirarle con mucho cuidado para no traernos el pegamento la primer capa digamos que el plastiquito de arriba ahí va ya casi ya mero ya mero me voy a ayudar de algo permítanme aquí está más fácil aquí está este es que me pone nerviosa makers que barbaridad hace rato lo hice sin problema ya ahí está ya ahí va ahí va ahí va oh que la canción este pedacito este es una una capa bien finita se acuerdan que les dije que el fondo era blanco aquí está ¿sí? entonces esto ya tiene un poco de adhesivo lo voy a colocar vamos a centrarlo bien en mi acrílico y hasta ahorita ya está aquí y no se mueve para nada porque ya trae un poco de adhesivo bueno ya trae adhesivo pero ahora ¿cómo lo voy a activar? ahí viene con agua este es con agua voy a mojar esta esponjita y voy a humedecer toda mi superficie para que esto funcione perfectamente entonces voy a voy a humedecerlo están preguntando que entonces ¿cuántas capas tienen el fondo? en realidad son dos capas o sea es tu impresión y la que le ponemos ¿se acuerdan que les mostré? ahorita en lo que se en lo que se humedece esta parte les vuelvo a mostrar para que quede bien clarito ahí va déjenme nada más humedezco esta ok ahí está entonces bueno ya humedecí esta las capas son estas la parte verde por llamarle así y la hoja de la impresión ¿sí? es esto entonces cuando yo imprimo yo levanto esta parte de aquí si se alcanza a ver levanto esta parte y voy colocando arriba de la impresión ¿sí? de tal manera que cuando yo ya tengo mi impresión yo tengo que quitarle de esa capa hay un plástico delgadito que es este este es el que hay que quitar pero en realidad las capas que están involucradas aquí pues son dos ¿sí? no hay más entonces lo único que tengo que hacer por favor a ver si podemos hacer un acercamiento mi querida Ari únicamente deslizo y ya me queda esto que ya no me sirve ¿se acuerdan que les dije que la parte de atrás tenía como un grafiquito así como unos este sí es un gráfico de que ahí no se imprime ah bueno pues esto es lo que ya tiramos ya lo puedo dejar yo ahí y este ya quedó aplicado yo ya puedo dejar que se seque o con un trapito seco puedo yo ayudarle pero lo puedo dejar que se seque no le pasa absolutamente nada y vean que padre está el color está bien vivo y queda súper bonito ahora fíjense bien vamos a aplicarle si les parece vamos a aplicar en la madera no le hice nada pero si la queremos pintar está increíble yo nada más si me gusta o me gustaría que vieran que está al natural si la pintamos y le damos otro acabado pues también está padre el concreto pues igual igual va a quedar voy a tomar mi este mi impresión de nuevo le voy a sufrir con la capa delgadita ahí va ahí va hay que hacerlo con cuidado makers porque si yo no se la quito de manera gentil me traigo el pegamento entonces miren ya está aquí ahí está ven que fue lo que pasó me lo traje entonces ahí va ahí está ya se lo se lo dejé todo por quitárselo rápido hace ratito me fui y me tomé mi tiempo pero no pasa nada aquí está ahora ya lo tengo sobre la madera y vamos a hacer el mismo procedimiento que hace rato con una esponjita vamos a humedecerlo muy bien incluso en el instructivo dice que te esperes 10 minutos para retirarle la la película la blanca con menos casi enseguida en realidad lo que sí es que debe de estar bien húmedo eso sí al principio lo intenté con un trapito pero esto se me hizo súper más práctico entonces no te mojas no nada están diciendo que son muy útiles para invitaciones sí puede servirte te puede servir para invitaciones para decorar cajas eso también está padre ya si le quieres dar algo permanente pues ya nada más le ponemos como una capita de barniz y queda perfecto queda más resistente porque esto yo lo metí a una cubetita con agua y no le pasó nada no se levantó ni nada claro que como les decía John Makers hace rato esto no es permanente si queremos que sea permanente pues hay que protegerlo con barniz definitivamente pero queda bien padre porque el color está muy muy vivo miren aquí vamos a ver si ya se puede hacer si ya lo puedo retirar miren vean qué fácil puedo retirar mi pieza yo les recomiendo que las deslicen para no levantar el papel y que queden como burbujitas vean qué bonito quedó esta gota que se ve aquí atrás fue mi error fue cuando la quité muy rápido y entonces me traje la capa blanca ese es el pegamento obviamente y es la base de mi impresión entonces aquí ya quedó insisto si lo queremos permanente pues entonces le aplicamos algo de barniz pudimos haber pintado la madera y sin problema dígame usted Ari preguntan como qué tipo de barniz le pueden aplicar hay barniz para madera les puedo recomendar que vayan a no sé donde venden a una tlapalería a una ferretería y pregunten por barniz de madera hay un barniz que incluso es en spray si no se quieren meter en shows de brocha en spray se lo aplican y sin problema igual también puede funcionar para el vinil claro que lo protege cuando hacemos por ejemplo algún llavero o en un termo no fíjense que yo ya lo apliqué quise aplicarlo en un termo y el barniz en spray como que empieza a hacerle burbujitas al termo como que reacciona la verdad es que meterme con barnices en plástico ya no en no en en acrílico en acrílico es diferente pero en el material de los termos ese es otro show entonces pues qué les parece makers ahorita ya terminamos de hacer este digo podría seguir y seguir y seguir pero tampoco les quiero robar mucho tiempo de su jueves este ojalá que les haya gustado es un tatuaje para cosas o sea pueden aplicarlo en muchos otros materiales y no se olviden del material para tatuaje ahora sí para nuestra piel este no se indica para piel este no el otro sin ningún problema sí a pesar de que este también se quita este no para su pielecilla y como última pregunta que si solo vienen dos hojas por paquete así es vienen dos hojas por paquete o sea que hay que pensar muy bien que vamos a imprimir no o sea tiene que ser algo que realmente ya lo hayas pensado que valga mucho la pena pues para que realmente aproveches los 269 pesos que cuesta la verdad la verdad es que para lo que puedes hacer vale mucho la pena no es un material que te puedas encontrar así como que en cualquier lado y aunque solo son dos hojas igual de los tatuajes solo vienen dos hojas pero hay que aprovechar cada centímetro entonces por ejemplo lo podrían usar hacer a lo mejor ahorita yo lo hice grande porque quise hacer los posavasos pero a lo mejor pueden hacer calcomanías para pegarles no sé a lo mejor a lo mejor a una taza obviamente ahí si tallamos la taza insisto que si va a haber como que riesgo de que se levante un poquito pero cuando son tazas decorativas saben que hago yo que cuando se rompe una taza que todavía le puedo pegar por ejemplo el asa la pongo en mi escritorio con lápices y así entonces las decoro con vinil o ahora con este material pues está increíble porque es decorativa no es algo que vas a estar lavando o tallando ¿no? entonces espero que les sirva para muchos muchos proyectos cuídense mucho makers que estén muy bien muy buena tarde bye bye